Música Llegamos los dos, buscando un hotel Un poco nervioso, sale a imaginar que va a suceder Sabía que sería, la noche perfecta Su primera vez, solo 19 y yo 26 Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas y un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbios ni servicios de cuarto Te voy a entregarle, mi amor, sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer contener una noche perfecta Una habitación, que sea la mejor Con sábanas blancas y un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante, que voy a tener La noche perfecta, porque una reina se entrega a su rey Voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbios ni servicios de cuarto Que voy a entregarle, mi amor, sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero azar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca, diga que no estoy No quiero disturbios ni servicios de cuarto Que voy a entregarle, mi amor, sin descanso Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta 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 Y hacer que tengamos la noche perfecta